¡Hola pedacitos de kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy quiero enseñarles mi rutina de la noche, de cuando me lavo la cara y todo eso. Así es que por eso el día de hoy decidí hacerme un maquillaje un poquito más pesado de lo que normalmente hago como para todos los días. Vamos a ver qué tanto resiste durante el día. En la noche les voy a enseñar más o menos cómo es mi rutina de lavarme la cara y pues más o menos cada cuánto tiempo lo hago porque no lo hago todos los días. Así es que vamos a ver. ¡Hola! Oigan, ya son las 11 y media de la noche. Ya sé que no tengo reloj pero acabo de ver la hora. Y esta es mi cara de destrozada después de un día súper duro en el café. Éramos muy poquitos y hubo mucha gente hoy. Estamos en el baño porque les voy a enseñar la rutina de cómo me limpio. La verdad es que mi maquillaje aguantó bastante bien para todo el calor y toda la gente que hubo el día de hoy. Tengo un pequeño problema y olvidé traerme el... ¿El qué? El tripié de la oficina. Y lo primero que voy a hacer es... Agarrar una de estas toallitas de algodón Y voy a... ¿O qué pasó? Y voy a agarrar mi agua micelar de Miku. Este es para piel normal. Y pues magia. ¡Wow! ¡Oh, mir! ¡Eso es toda la magia del mundo! Así que lo es, amigos. ¡Hello! No, amigos. Creo que sí es importante lavarse la cara. Este ritual no lo hago todos los días. O sea, lo hago sobre todo cuando me maquillo mucho. Miren. ¡Mugre! Esto todo es mugre. Ya que me quité el maquillaje Agarro mi jabón favorito Que es de Etude House Se llama Wonder Pore Dice que limpia a conciencia Minimiza los poros Controla la grasa Te hidrata Te deja una textura así, suavecita Te mantiene balanceada Remueve la piel muerta de la superficie Te deja refrescante Refrescada, más bien Cuida de tus poros con un efecto como frío Y cuida los poros Eso es lo mismo Miren, me pongo poquito Y primero me la pongo así Como de payasito Se me para la grabación Bueno Me pongo Agua Y ya Con eso hacemos como La espuma Y la verdad es que Ay, me tengo que agachar porque no llego Desde que uso este jabón Que lo traje de Corea el mes pasado Usábamos otro Que es igual de etud Pero era una línea diferente Pero básicamente Era así limpiador profundo Les juro Que siento Mis poros más pequeñitos Y si veo mi piel como Mejor Ahora me lo voy a enjuagar Y Ya está Ay Si les soy honesta Aquí podría pararle Pero Pues porque pararle Si uno puede seguir No, o sea Eso es como para cuando me da mucha flojera Pero si me maquillé Hago eso Pero para cuando quiero profundo Me he hecho Ya me lo he hecho Y no les enseñé Este es un Uno de Miniso Es una Como un peeling De té verde Está súper barato Cuesta Ya se le borró el precio Pero costaba como 80 pesos Y pues me ha durado un montón Entonces Me lo he hecho en las manos Y me lo he hecho aquí Sobre todo aquí Que se te junta mucho Como la mugre Y así Donde sientan ustedes Que se les junta la mugre Y este No se ve muy bien Pero Miren Son rollitos Pues de Mugre Que te va quitando Entonces Después de eso Me lo enjuago otra vez Y después Es que les digo Que cuando hago esto Esto lo hago Una o dos veces A la semana Exagerándole Esta es una mascarilla Que me regaló Una amiga Que es mi amiga De la prepa Que ha salido en videos Mascarilla con arcillas Puras Purificante Y matificante Y esta me la pongo así Esta me la dejo Unos 15 20 minutos A que se seque Después de eso Después de eso Ya que se seco Aquí Porque les voy a enseñar Que hago Oye este look Es terrorífico amigos Pero bueno Es lo que uno Tiene que hacer Que hacer Todo esto Todo esto Todo esto Miren Sale un líquido Disculpen mis pelitos De crusty Bueno voy a quitar Con una mano Porque con la otra Estoy sosteniendo esto Y ya Nada mas para terminar Pues me pongo Super super poquita crema No me gusta ponerme crema En la noche Porque luego siento Que amanezco Con la piel Toda grasosa Y pues ya Así es como quedo Así es mi cara lavada Espérense Porque ni los veo bien Ahora si Y pues si Así es como les digo Que queda mi piel No tienen que comprarse Un jabón de Tooth House Ni coreano Así No o sea La verdad es que Aquí hay muchas tiendas Donde venden jabones Ya para la cara Comprense uno Para la cara Y vieron que yo Usé una cantidad Super chiquita Este Duran un montón Unos tres meses Entonces Pues ahí está Mi rutina De lavarme la cara La verdad es que Esto me lleva Me llevo Media hora Ahorita Porque pues los tenía Ustedes y me apuré Pero Normalmente Me tardo Casi una hora Porque pues Luego me siento Con la mascarilla Veinte Treinta minutos Igual dejo que la otra Se seque tres horas Eso es lo que uso Les voy a dejar aquí En la cajita de descripción Las Nombres de los productos Si encuentro link Les voy a dejar un link De los productos Para que los busquen Por si les interesa Si quieren comprar El agua micelar La pueden comprar En Gangnam Kpop Café Aquí en Querétaro Con nosotros O directo En Miku Cosmetics Pero bueno Les voy a dejar aquí Los nombres Y los links Que encuentro aquí abajito Y eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por ver este video Y pues Nos vemos en el que sigue Bye 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 Esto no me gusta hacerlo Cuando hace frío Obviamente Cuando hace calor Si porque te refresca Pero cuando hace frío Es como Me veo como Color Gasparin Ahí ya me veo Como mi color Más normal Pálido Pálido Cansado No No No